la banda de las tres r en la sala de instrucción de la corte editorial los irreverentes cuesta comprender por qué si para la fiscalía no hay duda alguna de que efectivamente desde la presidencia de la república se decidió y dio la orden de sobornar a quienes hasta hace poco funcionaron como presidentes del senado y la cámara de representantes y barnave y andrés guerra esos sujetos aún continúen libres y sin ningún tipo de enredo judicial como será de grande el entramado de corrupción petrista que la fiscal camargo que es una subalterna del gobierno no pudo tapar la imputación de cargos con torneo lópez y es medio de penilla puso de presente la manera como funcionó la operación criminal en la que el peligroso carlos ramo gonzález hasta hace poco jefe de la policía política del régimen ordenó que con dinero de la ungr de puedan comprar los votos y los apoyos en el congreso en la república para lograr la aprobación de algunos proyectos que le interesaban al ejecutivo la presidencia de colombia funciona como una banda criminal gonzález y los ministros velasco y bonilla dieron las respectivas órdenes las cuales fueron ejecutadas por la ex consejera para la región de sandra ortiz una fuente calificada le aseguró a los irreverentes que en la casa de nariño se estructuró una línea argumentativa de defensa con la que se pretende depositar la responsabilidad en la ex consejera ortiz se planea alegar que ella continúa directamente con hormeo lópez la entrega dinero y que se quedó con parte de la recuja pero y qué pasa con las investigaciones contra nami guerra y los demás congresistas cuyos nombres ha surgido en las primeras pesquisas por regla general las a la instrucción en la corte suprema de justicia ser una que investiga y define la situación jurídica las personas con fuero constitucional como ocurren con los congresistas reparte los expedientes de manera aleatoria entre los seis magistrados que la integran en la investigación contra nami guerra sucedió algo supremamente sospechoso el proceso no fue asignado a dedo al magistrado misaher rodríguez la decisión fue impulsada por el cuestionado césar augusto reyes medina y apoyada por su válido el magistrado marco antonio rueda soto esta situación obliga a repetirse un secreto a voces que circulan que tanto en la rama judicial como los mentideros políticos la existencia de una estructura a la que se le conoce con el nombre de la banda de las tres r en referencia al proceder de los magistrados reyes rodríguez y rueda cuyos apellidos comienzan con la letra r y que operan en llave para direccionar el resultado de las investigaciones que se adelantan en la sala de instrucción corporación en la que las decisiones se adoptan por mayoría con los tres votos de la banda es asegurado por lo menos que se bloquee el avance de ciertos procesos uno de los favorecidos por el accionar de ese grupo cuya asistencia obliga a recortar los oscuros años del cartel de la toga fue el delincuente armando benedetti cuya investigación principal y por la que estaba a punto de recibir una medida de aseguramiento terminó a través de una maniobra oscura en manos del magistrado rey mientras la fiscalía general sostiene que el senador námeh recibió tres mil millones de pesos en efectivo y el representante guerra otros mil la banda de las tres seres emplea a fondo para dilatar la investigación contra esos parlamentarios que en sana lógica ya deberían estar tras las rejas a la espera de que se adelante el juicio en su corte ah